Abrazo y bendición para todos. Es una alegría poder predicar para ustedes la Palabra de Dios. Hoy les voy a predicar por qué las personas no se sanan. Estoy hablando de los creyentes católicos que muchas veces han recurrido a muchas terapias, no solo médicas, sino también terapias de oración. Asisten a los grupos de oración, van a la parroquia, le hacen promesas al milagroso de Buga o de tantas devociones, clamando por la sanación de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, y no lo logran. De eso quiero predicarles en el día de hoy. Comienzo entonces diciéndoles que cuando quebrantamos las leyes psicológicas, mentales, físicas, es decir, cuando somos descuidados con este templo, que es el cuerpo, templo del Espíritu Santo, las consecuencias se van a ver. Entonces quiero comenzar con ese principio. Para ser personas sanas, obviamente tenemos que ser personas creyentes, personas piadosas, personas de oración, pero también es muy importante la alimentación, el ejercicio, la vida de oración, para que verdaderamente mente, cuerpo, alma y espíritu estén totalmente integrados. Quiero que todos ustedes sepan y entiendan de que hay un principio bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Es decir, lo que Dios quiere para ti y para mí es que seamos personas sanas, pero integralmente. Que seamos sanos en todo, absolutamente. Ese es el propósito de Dios. Importante que ustedes sepan también de que de lo que voy a hablar es un misterio. Yo voy a contarles lo que la experiencia pastoral, sacerdotal, de acompañamientos en grupos y en comunidades me ha enseñado acerca de por qué a veces veo que las personas no reciben la sanación. Es importante que nos preguntemos, ¿para qué queremos ser sanos? ¿Sabe por qué es importante saber para qué somos sanos? ¿Para qué debemos y queremos la sanidad? Porque muchas personas buscan la sanidad por todos los medios, por todos los medios, y se les convierte la sanidad en una obsesión. O personas que buscan la sanidad para seguir en la misma vida. No quieren la conversión, sino simplemente estar aliviados para seguir pecando. Hoy nos tenemos que preguntar, ¿por qué el hombre quiere ser sano? Recuerden que hoy en día la sanidad y la vida se ha convertido en una especie de obsesión. Ya les dije que tenemos que cuidar el cuerpo. Ya les dije que el Señor nos ha regalado este templo, que es templo del Espíritu Santo, que debemos amarlo, debemos ser cuidadosos. Les hablé de alimentación, les hablé de sueño, les hablé de ejercicio, les hablé de vida y de oración. Pero también quiero hablarles de espiritualidad. Y por lo tanto, mucho cuidado, porque hay una cultura estética de vanidad, una cultura de idolatría al cuerpo, olvidando de que ustedes y yo hemos nacido para la eternidad. El propósito nuestro es llegar al cielo. Por supuesto, queremos estar sanos para poder alabar a Dios. Un salmo dice, Señor, en el abismo no te puedo dar gracias. Como clamando la sanidad de su cuerpo, porque claro, cuando uno está enfermo, cuando uno está decaído, cuando uno está en la clínica, pues uno no tiene la mente y el corazón para poder alabar, levantar, cantar para él. Pero tengan mucho cuidado, porque todo lo tenemos que ver equilibrado, balanceado, todo lo tenemos que ver en orden, en ese plano de, claro, Señor, gracias por este cuerpo y mientras tú me regales vida, yo quiero estar sano para alabarte, para vivir, para llegar a la santidad, para poder trabajar. Pero que nunca la belleza estética se convierta en una obsesión. Los años llegarán y por lo tanto, con los años llega la enfermedad, llegan los achaques y hay que asumirlos con amor. Hay que prepararnos para la vida adulta, hay que prepararnos para la vejez. Pero entremos en materia. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo he conocido y he visto que las personas no se sanan? Primero, por falta de fe. ¿Cómo les parece que ustedes recuerden un texto que Jesús llegó a donde se había criado? Él llegó a Nazaret y allí no pudo hacer milagros por falta de fe de las personas. Recuerden que muchas veces también unos apóstoles estuvieron intentando hacer un exorcismo y no lo lograron, porque estos demonios salen solamente con oración y con ayuno. A veces no sabemos pedir cómo nos conviene, a veces nos falta fe. Miren, yo he conocido casos y son muy concretos, casos que las personas no se sanan porque le están diciendo a Dios, Señor, yo quiero ser sano. Pero son personas que tienen de pronto algún deseo de jubilarse anticipadamente, entonces tienen que de alguna manera ante, digamos, el sistema de salud fingir la enfermedad y por lo tanto, por un lado quieren ser sanos, pero por otro lado tienen que estar enfermos para poder recibir una compensación económica. Ha encontrado casos, falta de fe, cuando de pronto hay un poquito de manipulación. Uno se va volviendo viejo y entonces uno quiere que los de uno estén al lado. Una mamá, un papá que quiere que sus hijos estén al lado de uno y entonces uno de alguna manera a través de la enfermedad los manipula. Uno se va llenando de enfermedades de hipocondria y uno va fingiendo enfermedades o mentalmente se va llenando de enfermedades para manipular. Entonces, mucho cuidado. ¿Tú crees que Jesús te puede sanar? ¿Tú crees que Jesús tiene el poder para llegar milagrosamente a tu vida? ¿Tú crees que Jesús quiere la salvación eterna nuestra, pero también quiere la sanación nuestra en el día de hoy? Las personas no se sanan por falta de fe. En segundo lugar, miren, hay una falsa creencia de la teología del sufrimiento redentor. Me explico. Hay personas que Dios escoge porque tienen la mente, la espiritualidad y el don de Dios para en su cuerpo, en su carne, completar lo que le quedó, dice San Pablo, lo que le quedó faltando a los sufrimientos de Cristo. Por lo tanto, todo dolor, por pequeño que sea, por supuesto que uno lo puede ofrecer en reparación por los pecados, en reparación por los pecados de la familia. Por supuesto que yo puedo, la cruz de cada día no es mi cruz, es la cruz en la cual yo quiero acompañar a Cristo. Yo quiero acompañar a Cristo con mi dolor. Pero hay personas que han malinterpretado esto y por lo tanto son un poco masoquistas y por lo tanto dicen, no, es que todo dolor, todo dolor y buscan como el dolor para asociarse a la pasión de Cristo. Miren, casos lindos. La fundadora del foyer de Charité, Marta Roan. Marta Roan recibió el carisma, ella fue la primera médica suiza y ella era protestante, se convirtió al catolicismo, conoció al cardenal Hans von Balthasar y ella empezó a vivir todas las Pascuas, la Semana Santa de las Pascuas y ella experimentaba el sábado santo los dolores de Cristo, la pasión de Cristo, una cosa mística y eso le ayudó mucho a este famoso teólogo a completar todo un tratado sobre la Trinidad. Pero mucho cuidado, mucho cuidado en buscar el dolor por el dolor mismo. Si llega la cruz, yo la cargo. Si llega a la cruz, la sumo. Pero nunca, nunca, nunca una cruz sin Cristo. Tampoco nunca un Cristo sin cruz. Pero mucho cuidado con unas ideas que uno entiende de las personas cuando pensamos que el sufrimiento en sí mismo es bueno. No, el sufrimiento en sí mismo no es bueno. El sufrimiento, la muerte, el pecado, el dolor son causas del pecado en el paraíso. Cristo vino a darnos una vida nueva. Cristo vino a sanar al hombre, a todo el hombre, a todos los hombres. Y por lo tanto, siempre tenemos que estar orando por la sanación. Siempre tenemos que estar orando por el milagro. Siempre tenemos que estar muy convencidos de que lo que queremos es que las personas, que tú estés sano. No. Tercero, como ya les dije, no querer la curación. ¿Cuándo no quiere la curación? Cuando a uno le falta fe. O cuando, ya les dije, cuando uno intenta de alguna manera manipular. Cuando de alguna manera quiere fingir la enfermedad. ¿Cuántas personas, para generar compasión, para generar misericordia, fingen la enfermedad? En los grupos de oración. Uno conoce personas que detectaron una herida, digamos una herida emocional. Una herida emocional, llamemos una, abandono. Fui abandonado y por lo tanto tengo carencias de amor. Quien me va a sanar de la carencia de amor va a ser el Señor. Pero la persona al descubrir esa carencia de estar en el grupo de oración empieza a buscar amor en todos los miembros de la comunidad. ¿Cómo? Contándoles la historia. Es que fui abandonado. Es que fui abandonado. Y nunca hay restauración. Nunca. Pueden pasar años y años y la persona se ha quedado con esa herida. Estamos acá. Nos hemos reunido. Estamos en esta predicación para que tú te convenzas de que uno hace procesos de sanación. Uno asiste, digamos, a procesos de restauración para levantarse y hacer una vida nueva. Dice la Sagrada Escritura, todas las cosas viejas pasaron. El Señor hace nuevas todas las cosas. Estamos en la iglesia. Amamos la Eucaristía. Amamos los sacramentos. Pero también tenemos que dar testimonio de que lo que Dios hace en nuestras vidas es para restaurarnos. Lo bueno de un momento difícil en la vida es el testimonio de decir, mire, yo he estado viviendo esto y gracias a la oración y gracias al proceso que vengo haciendo de sanación, ya soy una persona nueva, ya soy una persona totalmente restaurada. Cuarto, cuarto, por supuesto que no nos sanamos por el pecado. Y especialmente todos los pecados pueden causar enfermedad. Por supuesto, el pecado, por ejemplo, de uno ser una persona bohemia, trasnochadora, alcohólica, fumadora, pues las consecuencias se van a notar tarde que temprano. Pero hay un pecado que enferma como un cáncer. El pecado del odio, del resentimiento en todos los procesos de sanación. Lo primero que un sacerdote, que un laico, que ayude a otros a sanar, es mirar cómo está el área del resentimiento, del rencor. Mientras persistamos en el odio, mientras no perdonemos, mientras no hagamos un camino de reconciliación, la enfermedad se va a aprovechar de esa úlcera del odio, del resentimiento y ahí va a estar conectada al pecado. Recuerdo mucho a una pareja de hermanas que estaban enojadas con su hermano, varón. Y estaban en un proceso, un proceso, y estaban muy contentos, pero nada que se lograba. Era un problema por unas tierras, por una finca, por una herencia. Ustedes saben cómo eso pasa muchas veces. Y yo sentí la emoción en el corazón. Recuerdan lo de la predicación anterior. Dios le habla a uno por el espíritu. Yo sentí la emoción en el corazón de que esas dos hermanitas tenían que irse para la finca y ellas, atención, ellas, pedirle perdón a su hermano. Ese era el camino. Ellas eran las católicas. Ellas eran las del proceso de conversión y de renovación y de restauración en sus vidas. Ellas deberían tomar la iniciativa e ir a pedir perdón. Pues nunca las volví a ver. Hasta el día de hoy. Porque cuando llega el momento de humillarnos delante de Dios y a veces de las personas para recibir sanación, nosotros somos muy duros de corazón. Entonces, a veces las personas no se sanan porque no perdonan. Quinto, miren, es muy importante, y eso lo vamos a ver en el punto sexto, es muy importante orar específicamente. Recuerdo a uno de los sacerdotes que son estandartes en los temas de sanación, el padre Robert de Grandis. Y él dice, cuando vamos a orar por sanación, el efecto no puede ser un efecto regadera. ¿Conocen ustedes una regadera? Ustedes conocen que cuando uno va a regar las matas, pues utiliza una regadera especial que tiene como un colador, digámoslo así, en la parte superior, y entonces eso sale como lluvia, sale como si uno estuviera en la ducha. Y entonces, pues todas las plantas quedan con un poquito de agua. Cuando vamos a orar, debemos orar específicamente por la persona y por la enfermedad que la persona tiene. Pues por supuesto que Dios escucha todas nuestras oraciones. Dios, la única oración que Dios no escucha es aquella que nosotros no hacemos. Pero no olviden que si somos específicos, es mucho mejor decir, Señor, oro por esta persona que está pasando por un proceso de cáncer o un proceso de riñones. Señor, ven a tocar la vida de esta persona que está sufriendo de una neurosis. Pasa sanando por los méritos de la corona de espinas. Hacer una oración específica a uno decir, Señor, te presento todos los enfermos, todas las enfermedades. Pasa, Señor. Por supuesto que esta tiene un valor, un valor eterno, pero en el momento cuando seas diagnosticado, cuando tú tengas claridad de lo que es la enfermedad, es muy importante orar específicamente por esa enfermedad. Sexto, miren, las personas no se sanan por un falso diagnóstico. Me explico. A veces pensamos que lo más importante en la vida de la sanidad es, digamos, si estoy enfermo de la úlcera, entonces tengo que orar por esa úlcera. Señor, es que todo lo que me como me cae mal. Ya no soporto la comida. Es como un fuego que me quema acá en el tracto antes de comenzar el intestino, en el tracto digestivo, o tengo el colon irritable. Y entonces muchas personas empiezan a clamar por lo que están sintiendo. Si me siento mal de la úlcera, si todo me cae mal, Señor, ven a sanar este dolor, este aparato digestivo. Pero puede haber un falso diagnóstico. ¿Cómo así, padre? Claro, porque de pronto lo que el Señor te quiere sanar primero es el orgullo. Lo que el Señor te quiere sanar es que ese problema digestivo está cocionado porque comes a 10 horas. ¿Por qué? Porque eres un adicto al trabajo. Entonces tiene que haber un buen diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que apuntar primero a lo emocional. Recuerden, 85% de las enfermedades físicas son enfermedades psicosomáticas. Muchas de nuestras enfermedades son causadas por la presión que le damos nosotros a nuestra vida emocional, a nuestra vida afectiva. Entonces, cuando nuestra vida afectiva, emocional, mental, colapsa, tiene que hacerlo saber al cuerpo. Y entonces estamos totalmente conectados. Por eso es muy importante el diagnóstico. Y pensar si el diagnóstico es de un tema emocional. Una persona egoísta. Una persona egoísta termina, por supuesto, teniendo todos los dolores. Y va y busca y da toda la plata a todos los mejores expertos y no le encuentran nada o no le encuentran solución o sigue igual porque lo que Dios quiere es llegar a quitar la gangrena de ese egoísmo. Y mientras esa gangrena del egoísmo no se sane, el cuerpo no se va a sanar. Por eso es que muchas veces las personas no se sanan. Tú puedes tener toda la intención, pero no quieres convertirte, no quieres dar pasos hacia el Señor, a la santidad, necesariamente vas a seguir enfermo. Séptimo, y esto es muy importante, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Él es el gran médico, el médico, el médico de los médicos. Pero el Señor le ha dado sabiduría a los profesionales de la salud. Muchas personas no se sanan porque no van al médico o porque no siguen los requerimientos que nos piden los galenos. Una de las cosas que los católicos hacemos es que nosotros confiamos nuestra vida a los médicos y somos obedientes. Tenga mucho cuidado, porque usted me dice que es una persona de fe, que usted confía en la sanación de Dios, pero usted es un loco que cuánto remedio, tegua, yerbatero, nigromante, pitoniza, le recomiendan, usted inmediatamente dice, no, pero esto es bueno. Miren, yo me aterré, yo me aterro con todo el tema de la pandemia, los remedios que las personas se han inventado y la gente, la gente, miren cómo es el pueblo de Dios. La gente le dice a uno, padre, es que uno se tiene que ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la fe? Responsabilidad. Tratamientos médicos, tratamientos médicos profesionales. Algunos siempre preguntan, padre, y la medicina alternativa. Medicina alternativa solo, solo, atención, solo. Si el médico ha hecho verdaderos estudios en el campo en que se ha especializado de medicina alternativa, mucho cuidado. Si eres cristiano católico, atención, hablo, predico en este caso a los católicos, mucho cuidado con la medicina y con la psicología contaminada de ese esoterismo. Hoy en día es muy común mezclar la medicina tradicional, la medicina científica con un mundo de supercherías tremendamente extrañas y tremendamente peligrosas. Octavo, ¿saben por qué las personas no se sanan? Porque no seguimos los medios naturales por los cuales nosotros podemos siempre ser sanos. Dios es sabio. Inventó el día para trabajar, inventó la noche para dormir. El Señor nos dice claramente que tenemos que cuidarnos. ¿De qué? De mojarnos, por ejemplo, calorosos. Eso puede causar daños. Entonces, ten mucho cuidado porque tú no le puedes decir al Señor, Señor, sáname de este efisema pulmonar, de este epócreo que se llama, pero quieres continuar fumando. Pero, ¿cómo es eso? O sea, no quieres dejar la adicción al cigarrillo, ya hay consecuencias por una vida de fumador, pero le pides al Señor la sanidad. No, no, no. Hay medios naturales, la alimentación, el deporte. Miren, cuando pasa uno y llega unos años, lo primero que le empieza a decir a un médico, cuídate de la alimentación. Yo les digo, yo tuve que empezar desde hace un, ya yo voy a cumplir unos ocho o nueve meses, muy juicioso con la vida deportiva, porque yo era un poco sedentario, muy esporádico para el deporte. Y entonces empieza el tema de los triglicéridos, del colesterol. Y muchas veces en el tema de caminar o de hacer deporte, uno tiene que hacerse violencia. Uno no se levanta muchas veces con que, ay, qué bueno, voy a hacer un poquito de ejercicio. Nada, el cuerpo es cómodo, el cuerpo pide, el cuerpo uno de alguna manera lo quiere dominar y uno tiene que vencer, hacerse violencia para cuidar el cuerpo como templo y para sanarnos con esos medios naturales que el Señor a nosotros nos ha dado. Noveno, mucho cuidado. En la experiencia uno se da cuenta espiritualmente que muchas veces Dios quiere hacer un proceso con la persona. Y por lo tanto, no es el momento, no es el tiempo de Dios. Hay sanaciones que son milagrosas. Hay sanaciones que uno obra por una persona y uno ve que Dios pasó por la vida de esa persona y la persona se levantó sana en el nombre del Señor y uno oró y la persona estuvo totalmente restaurada. Pero también Dios conoce el corazón. Y Él dice, yo prefiero la dependencia de esa persona en ese estado que está de enfermedad. Ya conozco el corazón. Esa persona se alivia ya y todavía su corazón no está formado para que me siga, para que persevere en la oración, para que adopte una vida de entrega, de rendición a Jesús. Y por lo tanto, es bueno el proceso. Es bueno el proceso porque en el proceso de sufrimiento tú y yo aprendemos. Porque en el proceso de sanación también volvemos nuestra vida a Dios. ¿Cuántas personas le dicen a uno, es que tuvo que llegar este momento difícil para que yo me acercara a Dios? Porque mientras estaba bien, yo estaba perdido. Y este momento de dolor, este momento de sufrimiento me acercó, me hizo que me humillara delante de Dios. Entonces, pueden haber curaciones milagrosas, pero por lo regular, la experiencia que todos nosotros conocemos es que la sanación es procesual. Cuando uno va del médico, el médico le da un tratamiento y uno va viendo que la recuperación es progresiva. Así también la curación espiritual, emocional, va a ser progresiva. Décimo, tengan mucho cuidado. Porque a veces también Dios quiere que en el proceso de sanación sea el Señor, el que lo haga con el medio que Él quiere. Estoy hablando de cuando las personas se acercan, por ejemplo, a un ministerio, cuando las personas se acercan a un sacerdote, cuando las personas se acercan a una persona que va a dar por ellas. Y de pronto el Señor quiere que el instrumento que va a usar en sanación no sea el que uno escogió. Uno muchas veces dice, Señor, voy a hacerle una mandita, voy a hacerle una promesa al Señor de los milagros de Uga. Y de pronto, no, usted hizo el novenario y fue a Uga y pagó la promesa y no se sana. Y usted dice, ¿será que Dios no es poderoso? No, de pronto el Señor quiere que sea a través del rezo del Santo Rosario o a través de la adoración eucarística o que sea a través, digamos, de la confesión. Entonces tengan mucho cuidado porque muchas veces nosotros somos obsesivos y entonces nosotros decimos, es que va a ser así el que el Señor me va a sanar y a mí me hablaron de tal sacerdote y a mí me hablaron de tal persona y allá va a ser y allá tiene que ser. Puede ser otra persona porque a veces Dios va a utilizar otro instrumento y en eso tenemos que ser dóciles, dóciles a las indicaciones del Señor y tener confianza, tener fe. Uno se aterra. A mí me han llegado últimamente casos de personas que no se han sanado y les tengo que decir, cuando vienen me decepciona porque vienen porque alguien les dijo, vaya donde el Padre Cristian, ¿qué les puede ayudar con eso? Pero lo que me duele es que han pasado por todos, por todos. Uno viene como por un premio de consolación, entonces que le dijeron que un padre en tal ciudad era carismático y sanaba y que también le dijeron que había una persona de oración que trabajaba con eso sí, padre, no se vaya a confundir con energías buenas, con energías blancas, con magia blanca, pero no era una bruja. Sí, cómo no, no era una bruja, pero energías. Entonces tenemos que confiar en que el proceso lo haga Dios porque a veces el problema es que hay dos dolores, el dolor de la enfermedad que uno tiene y el dolor emocional que produce no aceptar la enfermedad, de negarse a que en la vida muchas veces vamos a estar enfermos pues porque la enfermedad hace parte del proceso natural de la vida porque el mundo ha caído y por lo tanto tú y yo no somos infalibles, tú y yo somos personas limitadas, limitadas, que vamos a sufrir el dolor y la enfermedad. Como último punto, el undécimo, las personas no se sanan porque el ambiente se los impide. No olviden que la vida es muy importante recordar que para ser sano el ambiente en que yo vivo debe ser un ambiente también saludable. Les hablo por ejemplo de un tema que seguramente vamos a profundizar en el futuro en el tema del enemigo de Satanás, de cómo actúa Satanás en nuestras vidas. Recuerden que se los enseñé en la primera predicación que tuvimos acá y era que el enemigo puede atacarnos a través de las tentaciones, no les había hablado que también a través de la vejación, así se llama la vejación o infestación demoníaca, a través de la obsesión, de la opresión y de la posesión diabólica, pero muchas veces le traen a uno personas supuestamente endemoniadas, niños o jóvenes o personas que dicen, a mí me dijo que yo tengo un demonio y ¿quién se lo dijo? Un brujo y yo sacerdote de Cristo ¿cómo le voy a dar credibilidad a lo que dice un brujo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a entrar en ese juego? ¿Cómo va a entrar una persona que necesita evangelización? Entonces, cuando uno va a orar por una persona, lo primero que tiene que asegurar es que el ambiente a donde va a regresar esa persona, si es un ambiente verdaderamente evangelizado. Por supuesto, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. O sea, ante el nombre de Jesús, un demonio tiene que salir. Pero el demonio vaga por fuera y mira cómo es el proceso de conversión de la persona. De nada nos sirve hacer oraciones y oraciones, en este caso estoy hablando de las oraciones de sanación y de liberación, si el ambiente no contribuye a que la persona pueda ser sana. Muchas personas viven en ambientes con familias, en situaciones, lastimosamente sociales y familiares, que eso no les va a permitir que verdaderamente la sanidad sea una sanidad integral. Amigos, qué bueno que hayamos podido compartir este tema de por qué las personas no se sanan. Que todos ustedes reciban hoy la sanidad que Cristo quiere para tu vida. No olvides compartir este contenido, no olvides suscribirte al canal de YouTube de la Arquidioces de Manizales. Estamos de fiesta porque hemos llegado en esta semana a 100.000 suscriptores. Abrazo y bendición para todos. Abrazo y bendición para todos.